Y así es viejo, aquí seguimos, como a Fernando Yo fui creado en la antigüedad, y al decir de dónde vengo no me aguita Soy un bebé de agolengo, el respeto por mi gente lo mantengo Los pies firmes en la tierra, no presumo ni pelado ni de manguera Y es mejor comer callado, como es resultado, como es doble plato Mi ambición no es el dinero, pero cuando llega no le pongo peros Mi visión son las mujeres, para mí es el mejor de los placeres Mi trabajo me ha costado al llegar donde ahorita ando parado That's right, y'all know the vibes, puro 45 Los amigos con los dedos, de la mano siempre los tengo contados Sé muy bien los que cuento y ellos saben que siempre estaré a su lado Yo me acobro a las acciones según como la gente me ha tratado Si eres bueno yo soy bueno, si eres malo yo me atoro a los chingazos Mi familia se respeta, si hay algún problema conmigo se arregla Una 38 super me acompaña, siempre pilas bien alerta Patronar no se les piense ya, dos, tres les ajusto algunas cuentas Y así es como oso Si todavía, suena y dice más o menos Puro chacorrido Música Música Para subir los niveles hay que darle en la vida Pero si te miran mal, te miran con envidia Pues eso me vale madre, así que ponte bien a esquilar Música La Virgen tengo conmigo porque siempre me cuida Y a todos mis amigos y también a mi familia Todo viene del cielo y también nunca termina Música Música Cocinando estas rolitas nunca paramos Por la esquina de Detroit aquí nos radicamos No se metan con herencia que pueden salir quemados Mi padre desde niño me dijo dale a la vida Tome sus consejos y nunca ve a una fallida El equipo está con todo, ya saben la movida Música 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 Música